En este lenguaje las palabras sobran, la masa efusiva de las muestras de amor no necesita traducciones de por medio. El mensaje es claro para todos, el beso es universal. Eso ha comprobado Ignacio Lehmann, fotógrafo argentino quien desde hace año y medio empezó un particular proyecto, fotografiar besos por todo el mundo. Yo encuentro en el beso un símbolo de amor y de paz muy grande, me parece que el beso es un buen representante de nuestra humanidad y me parece que el beso transmite luz, me parece que el beso transmite esperanza en estos tiempos tan caóticos. La iniciativa surgió mientras vivía en Nueva York. Alentado por amigos consolidó la idea. Cien besos retratados en cada ciudad a la que vaya. Todos los besos que están en mi proyecto son besos de personas desconocidas, son besos callejeros. No hay producción, no es que son modelos o actores o están prepactados. Como su naturaleza lo exige, los besos son inclusivos. Pero no crea que el lente de Lehmann solo captura besos de parejas. Los hay de padres a hijos, entre amigos, con la ternura de la niñez y hasta de amor a la mascota. Sin olvidar alguno que otro insólito. Tengo, por ejemplo, un beso en Berlín de dos caballos, que se están besando dos caballos. Con este trabajo Lehmann ha recorrido Roma, Londres, Ámsterdam, París, su natal Buenos Aires, México, entre otros. Con su experiencia, la pregunta se cae de madura. ¿Qué país es el más besucón? Hay varios países besucones. En México, la verdad que se han besado muchísimo, he visto muchos besos en los parques y demás. De hecho, en México tuve la oportunidad de hacer un beso masivo con cientos de personas a la vez. En Italia, por supuesto, también son muy pasionales. Fue Japón su mayor reto. Lehmann estuvo mes y medio tratando de vencer la rectitud de los japoneses. Pero en Japón, culturalmente, no se besan en público. En Japón fue algo muy, muy complicado de realizar. Fue casi como ir en contra de la cultura. Fue algo muy interesante. Pese a ello, allí consiguió una de sus fotos más significativas. El beso de dos esposos sobrevivientes a la bomba nuclear de Hiroshima. Ellos me contaron toda la historia de lo que fue su infancia, lo que fue su adolescencia y vivir rodeados de ese terror y de esa violencia que generó uno de los actos más terribles de la historia de nuestra humanidad. Fue entender la historia desde un punto de vista real, sanguíneo. Desde hace semanas, la mira del fotógrafo está puesta en los peruanos. Ardua labor en la que se ha metido. Aquí en Perú también se besan mucho, pero son bastante más pudorosos con la cámara, bastante más tímidos. El trabajo no es fácil de hacerlo aquí en Perú. Quizás hay un poco de desconfianza callejera. Antes de llegar a Lima, Lehmann se enamoró del Cusco. Pero asegura que el recato de nuestro país lo sorprende. Bueno, me acerco a las parejas y les cuento el proyecto y a veces se dan besos, pero que los besos son un poco más tímidos, como un pico durante un segundo. Claro, como fotógrafo yo quiero que se besen y que chapen tranquilos, así yo puedo realizar buenas fotografías y buenas tomas. Pero ahí va Lema, persistente hasta cumplir su objetivo. Nos ha costado encontrar a parejas que acepten besarse ante el ente de Ignacio. Lo felicito por expresar su amor libremente. Pero no te quedes. Está bueno la expresión de afecto, ¿verdad? Claro. Además, si nosotros nos amamos, ¿por qué debemos esconder nuestros sentimientos? Su trabajo ha sido un éxito a nivel mundial. Solo en la cuenta de Facebook ya tiene más de 90 mil seguidores. Argentina lo nombró embajador de la marca País. Es casi seguro que el trayecto de Lehmann continúe por el norte peruano. Su sueño tiene horizontes lejanos. Llevar este proyecto a lugares donde hay conflictos, donde hay guerra, donde hay violencia, para demostrar que mientras algunos se matan, mientras algunos hacen la guerra, otros se besan y se aman. Los besos son la solución, repite Lema. Que así sea. Llevar este proyecto.